Muy buenos días, en nombre de la patria se abrirá la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Al notario que impide al trabajador fórmula reserva de derechos al suscribir el finiquito laboral. Y por último, señor presidente, un proyecto de ley inició en moción de los diputados señores Tapia, Araya, don Jaime, Bianchi, Soto, don Raúl y Ulloa. Y de las diputadas señoras González, doña Marta, Marzán, Molina y Musante. Que modifica diversos cuerpos legales para regular la transparencia e información en los procesos de automatización laboral y fomentar la capacitación para el trabajo. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muy bien. Y al superintendente Macías, quienes nos acompañan nuevamente en esta jornada. El día de hoy vamos a revisar en total tres artículos. En primer lugar, los artículos 64, 66, 67 y 70 pertenecientes a lo referente al IPE. Posteriormente, el artículo 88 que dice relación con las modificaciones a la ley número 18.046 sobre sociedades anónimas. También el artículo 89 referente a la ley general de bancos. El artículo 90 referente a las modificaciones a la ley 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales. El artículo 91 referente a las modificaciones a la ley número 251 sobre compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio. Y finalmente, el artículo número 92 referente a las modificaciones a la ley general de cooperativas, cooperativas como inversores de pensiones. Entonces, ministra, le voy a dar la palabra para que pueda referirse en términos generales a las normas, a los artículos a los que nos vamos a referir el día de hoy. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Señalar que hoy día me acompaña el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, así como también los equipos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio de Hacienda. Ayer quedamos con estos cuatro artículos del IPE pendientes, 64, 66, 67 y 70, que son modificaciones, cierto, que se introducen a partir de la creación de este inversor de pensiones del Estado, en las mismas condiciones en las cuales se establece la inversión o la institucionalidad de los inversores privados, regulados por la ley de sociedad anónima, y quedamos principalmente con estas normas pendientes a fin de poder dar respuesta a una inquietud que se presentó acá en el Parlamento y que decía relación con la participación, cierto, de los representantes, de los afiliados, aunque muchas veces se habla de los representantes, de los trabajadores, pero en realidad es de los afiliados en estricto rigor, y la gobernanza tripartita que se pudiera dar. Y en ese contexto, presidente, además de examinar cada una de estas normas que tenemos que revisar en detalle, quisiéramos también tener la posibilidad de conversar con ustedes una propuesta que recoge lo medular, lo que los dos proyectos anteriores, tanto de la presidenta Bachelet como del expresidente Piñera, proponían en esta materia un poquito mejorado. Entonces, no sé si le parece bien a la comisión en el orden, primero ver lo que establecen estos cuatro artículos, y luego ver la propuesta en particular de participación en el sistema. De acuerdo, ministra. Serían entonces, para dejárselo en claro al resto de la comisión, artículos 64, 66, 67 y 70, referente al IBE. Voy yo a usted, superintendente. Vaya usted con esta descripción, y voy a volver a la otra parte, si le parece. Gracias, señor presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludar a todos los presentes. Lo que se nos planteó ayer era la necesidad de innovar en la elección de directores aguas abajo, o sea, directores de aquellas empresas en que los fondos de pensiones tienen acciones. Hoy día, esta función está radicada exclusivamente en la administración de fondos de pensiones, y el proyecto de cambio legal mantiene esa lógica y aloja esa responsabilidad en los inversores previsionales. Explicamos ayer en qué consistía, hay un registro que establece distintos requisitos, y quien quiere ser director tiene que inscribirse en ese registro, ese registro es público, y las administradoras eligen en base a las personas que están inscritas en ese registro. Lo que se recoge en la indicación son iniciativas que se habían propuesto, tal como dijo nuestra ministra, en el proyecto de ley del presidente Piñera, en el 2018 y la presidenta Bachelet, en el año 2017, que innovaban en este sentido. Específicamente se propone trasladar parte de la responsabilidad a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, asumiendo que ese órgano intermedio es representativo de quienes participan en el sistema previsional. La Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones está compuesta por cinco miembros, y lo que se propone es fortalecer también esa Comisión de Usuarios y cambiar la composición de sus miembros para hacerla aún más representativa. Entonces, lo que se propone en definitiva es un cambio en la composición de la Comisión de Usuarios, que también se proponía en las leyes anteriores, y que la Comisión de Usuarios adopte parte importante de las decisiones en la elección de estos directores. Hoy día, la Comisión de Usuarios está compuesta por cinco miembros, uno de ellos es un académico nombrado por el Presidente de la República, que lo preside, un representante de los pensionados, un representante de los afiliados, un representante de las AFP y un representante de los organismos estatales en pensiones, en este caso el IPS. Se propone reemplazar al representante de los organismos estatales o IPS por un académico y también reemplazar al representante de las administradoras de fondos de pensiones por un representante de los empleadores, dado que los empleadores también van a aportar al ahorro previsional. Entonces, quedaría esta Comisión de Usuarios con un representante de los pensionados, un representante de los trabajadores, un representante de los empleadores, y quedarían dos académicos de reconocido prestigio, uno nombrado por el CUSH y otro nombrado por el Presidente de la República. Lo que se propone entonces es que estas cinco personas, esta Comisión de Usuarios remozada, sea la que tenga como misión seleccionar los candidatos a directores a través de un mecanismo en el que se pueden apoyar en organismos especializados de búsqueda de ejecutivos que tienen que ser financiados por los IPP. Entonces, lo que haría esta Comisión de Usuarios se basaría en Headhunters, que elegirían los mejores candidatos, y la Comisión de Usuarios seleccionaría ternas. Esas ternas de directores se propondrían posteriormente para ser electos, y la decisión final la elegirían los IPP, pero dentro de la terna que la Comisión de Usuarios haya seleccionado. Se propone además un pequeño aumento de la dieta de la Comisión de Usuarios, que es bastante modesta, para que puedan, sin duda, tener algún mayor incentivo dado en la responsabilidad y mayor tiempo que van a ocupar en esta labor. Esa es la propuesta que se efectúa, que creemos recoge la inquietud de dar mayor participación a otros entes, que en este caso representativo de los trabajadores, de los pensionados y de los empleadores, y le da más transparencia y visibilidad a este proceso. Esa es la propuesta que resume, señor presidente. Muchas gracias, superintendente. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Solo señalar que los artículos en cuestión no se refieren a esto, los que dejamos pendientes, sino que simplemente refieren al decreto ley 3.500 con todas sus normas, y por eso lo dejamos pendientes. Entiendo que ustedes están haciendo una indicación que altera el artículo 155 del decreto ley 3.500. Entiendo que eso es... Sí, sí, 154 bis. Ok. Pero en el barrio artículo, ¿no? 154 bis. Tal cual. A mí me parece que es interesante lo que se propone, porque lo que existe hoy día es que hay un filtro de capacidades y registro que lo lleva la superintendencia, eso no cambia, y después son las AFP o los IP quienes eligen sin ninguna participación de los trabajadores. Ustedes están poniendo un paso intermedio en eso, ¿no? Que es que la Comisión de Usuarios defina la terna. Y a mí me parece que eso aporta, recoge en alguna medida, pero quiero hacerle una pregunta, ¿cuáles son los riesgos? No sé qué pasa con este audio, ¿no? Quiero hacerle una pregunta al Ejecutivo por su intermedio, presidente. ¿Por qué no hacer algo más radical que sean los mismos afiliados quienes elijan de aquella terna y que no elijan los IP? De manera de quitarles a los IP, hoy día a las AFPs, ese poder que tienen de nombramiento con las platas de los trabajadores y afiliados. Entonces, preguntarles, y eso vale para los privados como para el inversor público. Entonces, preguntarles, eso fue parte de lo que se conversó ayer, me imagino que habrán razones, pero ¿por qué ese tipo de propuestas no es considerada más allá de valorar lo que hoy día se propone como camino alternativo? Gracias, diputado Undurraga. Antes de darle la palabra a la diputada Sandón, quería comentarles dos cosas. La primera es, quizás es bueno repetir la misma modalidad de trabajo que tuvimos el día de ayer, en donde abrimos la discusión en todos los artículos que se van a abordar el día de hoy y al final votamos el conjunto de estos. ¿Te parece? Seguimos así. Y lo otro es que, también informar de que aún no ingresa la indicación del Ejecutivo, eso quedó pendiente de la sesión de ayer, y seguramente, dado que no ingresó el día, durante esta jornada, vamos a esperar que sea la jornada de la tarde, la reunión que está convocada para las cinco y media, siempre y cuando no haya algún otro tipo de inconveniente. Diputado Sandón. Gracias, Presidente. Saludar a las autoridades. Quiero hacerle dos preguntas bien simples. Si pueden ser directores los ex candidatos o personas que perdieron una elección popular, si ellos pueden ser también directores de aquellos que perdieron las elecciones, y sobre los representantes, los trabajadores se van a considerar las tres centrales sindicales, y si no, a cuáles. Gracias, Diputado Sandón. ¿Alguna otra palabra? Consulta. Le damos la palabra al Ejecutivo. Superintendente. Bueno, yo puedo responder parte de la pregunta. Respecto a lo que planteaba el señor Diputado Hondurraga, efectivamente, es una muy buena idea que los afiliados pudieran finalmente seleccionar a los candidatos a directorio, dado que las platas son de ellos. Ahora igual va a haber plata de los empleadores en esto. Sin embargo, hay un riesgo que nos consideramos importante, que es la dilución de los votos. Generalmente las personas no votan mucho de este tipo de iniciativas, no se motivan mucho para votar. Habría que implementar un sistema probablemente por internet, con clave única. Se podría hacer, pero probablemente la participación va a ser muy baja. El riesgo es que se pierdan los votos de los inversores de pensiones, y finalmente las empresas en que invierten los recursos sobre trabajadores no haya participación de los dueños de los recursos y que en manos de los controladores de las empresas completamente la votación de los directores. Hoy día los administradores logran colocar directores en esas empresas que de todas maneras aunque tienen que responder a todos los accionistas, responden a un perfil que están buscando para defender los intereses de todos los accionistas, entre ellos los trabajadores afiliados a la AFP. Sin embargo, si se introduce un esquema un poco difuso donde a lo mejor no haya participación se pueden perder los votos de los trabajadores. Y eso fue lo que nos motivó a establecer un cuerpo intermedio representativo donde sí se puedan aprovechar absolutamente todos los votos que tengan los afiliados por sus inversiones en estas elecciones. Es un paso más al paso que se dio ya en el 2008 que fue importante. Y lo que dice respecto a la pregunta de la diputada la señora Jimena Osandón lo que se establece es que el reglamento de la ley establecería la forma en que se elegirían los representantes de los trabajadores y de los empleadores en este caso. No está detallado en la ley. Gracias. Superintendente, subsecretario, ¿quiere complementar? Sí, presidente, por su intermedio referirme a las dos consultas que hace la diputada Santón que efectivamente en el caso de los candidatos o que sean en este caso partícipes de la comisión de usuario o de hacer directores en compañía no está considerado una restricción a quienes hayan sido perdedores de una elección. Y en cuanto a la comisión de usuario que recoge la representación tripartita tanto en el caso de los trabajadores como los empleadores o como de los pensionados son aquellos que designen las instituciones más representativas de cada uno de esos sectores. Así como está planteado y así como está en otros cuerpos legales. Gracias, subsecretario. Si no hay más preguntas sobre este artículo yo sugiero que el Ejecutivo siga exponiendo acerca del resto de capítulos que abordaremos el día de hoy. Ministra. Presidente, bueno, como sabemos quedaron ayer del IP, del inversor de pensiones del Estado, cuatro artículos pendientes. Si logramos algún... A ver, a nosotros como Ejecutivo nos interesa resguardar aquí la participación en los mismos términos que se han hecho en los dos proyectos anteriores. Entendemos que hay visiones distintas como casi en todos los temas que abordamos en esta mesa, pero vamos a ahora plantear los cuatro artículos que quedaron pendientes de ayer del IP a fin de poder ingresar la indicación como usted señalaba en la tarde y también tener un poco más de tiempo para recoger alguna idea. Solamente quisiera señalar que la participación que se está planteando es los mismos términos de la que se ha planteado en los últimos dos proyectos de ley y que busca resguardar los intereses de los afiliados y la rentabilidad y la seguridad de sus fondos para todos los efectos. El artículo 64, presidente 66, 67 y 70 que se propone a esta comisión tener a bien votarla, en primer lugar en el artículo 64 lo que se hace es definir la razón social de la empresa pública que va a ser inversora de pensiones para que las personas puedan optar por un inversor privado o por un inversor público. Este inversor de pensiones público se va a llamar inversor de pensiones del Estado S.A., Sociedad Anónima porque como señalamos se va a constituir cierto por las reglas de la ley 18.046. Este artículo además, el 64 comparado a página 193 establece el plazo para constituir la sociedad anónima por parte del fisco representado por el Ministro de Hacienda y de Corfo estableciéndose que esto se hará dentro de seis meses desde publicada la ley. Y en tercer término se establece el marco normativo aplicable a este inversor de pensiones del Estado S.A., aplicándole por cierto las normas del decreto ley 3500 y en lo pertinente las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas. Este es el artículo 64, presidente. El artículo 66 a su vez vamos a avanzar en el comparado Gracias. 198. Lo que hace establecer es el objeto las atribuciones y las obligaciones del inversor de pensiones del Estado. En este caso se determina que para atender al cumplimiento del objeto del inversor de pensiones del Estado S.A., se podrán realizar las funciones y las operaciones que la presente ley que estamos tramitando, que el decreto ley además les autorice o u otra norma que al efecto con posterioridad pudiera dictarse en esta materia. Es importante señalar que la idea es que esto esté completamente sometido a la supervigilancia, instrucciones y normativa general emitida de la superintendencia de pensiones y otra también que le fuere autorizado, encomendada en particular. Y esto al igual que los inversores privados la idea de que pueda haber una igualdad de trato entre sector público y sector privado. El artículo 67 a su vez lo que hace es vamos a la página siguiente del comparado 199 hace una enumeración de las normas que el inversor previsional del Estado S.A. estará facultado para realizar. Quisiera señalar que la primera de ellas y la esencial es la facultad de gestionar las inversiones de gestionar las inversiones de los recursos de los fondos generacionales en los términos que expresamente establece el decreto ley 3.500 y toda su normativa complementaria como señalaba que entre otras cosas está complementada con la normativa emitida de carácter general por mandato legal por parte de la superintendencia de pensiones. Permiso. Se autorizan además la realización de otros servicios conexos o complementarios y auxiliares que hice en relación con el objeto social a que se refiere precisamente este título y además se expresa esta norma cierto complementaria que bajo la fórmula de se le otorgan además las facultades que expresamente se establezcan para los inversores de pensiones del DL 3.500 lo que hace es asimilar los mismos regímenes en tanto en su normativa complementaria o en otras leyes. El cuarto artículo que fue el que nos quedó pendiente ayer también del inversor de pensiones del Estado es aquel que dice relación con el artículo 70 202 del comparado en este caso el artículo 70 lo que establece es el régimen cierto de inversiones y de los servicios del inversor de pensiones del Estado S.A. Y para eso se señala que el inversor de pensiones del Estado social anónima efectuará las inversiones y operaciones financieras propias de los inversores de pensiones o sea aquí queda sumamente claro que aquí no hay ningún riesgo de estatización de los fondos ni ninguna destinación distinta que no sea la misma para la cual lo van a invertir los privados y en eso creo que hay que ser sumamente claros con la ciudadanía y con quienes estamos en esta mesa legislando se efectuará entonces la inversión y operación financiera propia de los inversores de pensiones con sujeción a los mismos mecanismos a los mismos fines y a los mismos plazos que están establecidos en el decreto ley 3500 y su normativa complementaria sin perjuicio de lo que se señala en los artículos siguientes que es la normativa específica que rige sobre la materia y que se aprobó ayer entonces aquí está la piedra angular de la regulación similar entre el inversor de pensiones del Estado y el inversor de pensiones privados sin ningún riesgo de estatización de los fondos reitero gracias presidente muchas gracias ministra consultas diputado Andurraga gracias presidente cuando ayer algunos parlamentarios planteamos que esto no fuera votado no era por el contenido en sí mismo de los artículos que en términos generales estamos de acuerdo sino porque daba por sentado que no cambiaba la forma como se determinaban los directores aguas abajo por las inversiones que hacen la lo IP hoy día la SAFP y el gobierno con la indicación que se compromete a presentar durante la tarde entiendo que se resuelve ese problema no se leyó la indicación pero se explicó en el entendido y por lo tanto se somete a votación en el entendido que se va a presentar esta indicación y lo que señala es que entre el filtro y registro que hace la superintendencia y la definición del IP previo a eso en la comisión de usuarios que es cambiada en su composición determina una terna para cada uno de los cargos entiendo que si eso es lo correcto por mi parte no habría problema para aprobar estos artículos presentes gracias diputado Andurraga diputado Sandón diputado Leal gracias presidente yo vuelvo bueno primero quiero hacer una aclaración que de repente se habla mucho del proyecto del expresidente Piñera pero hay que recordar que en ese proyecto no existía licitación de cartera ¿ya? entonces yo quiero vuelvo a repetir esa pregunta de qué necesidad hay de un IP estatal economía escala podría ser no sé o es un tema político o la gente cuál es exactamente el motivo y eso sería superimportante que lo aclarar he hecho varias veces esta pregunta pero no sé si no he recibido la respuesta ¿por qué necesitamos un IP estatal? ¿cuál sería el beneficio para la gente de tener este instrumento? diputado Leal gracias diputado Sandor bueno mi pregunta lleva en la misma línea de la diputada Sandor si este IP va a significar que van a subir las pensiones o no para los chilenos saber si es así y en qué porcentaje suben yo lo señalaba desde el inicio acá estamos aprobando y aprobando como ustedes tienen mayoría están aprobando todo sin escuchar expertos sin escuchar la gente que sabe estamos todos los días votando y lo voy a repetir una y otra vez votando en una semana la reforma más importante de este país en una semana porque ustedes tienen los 8 votos mayoría aprobando todo 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 o sea sin escuchar la gente que sabe yo lo pregunté ayer a menos que me digan que estamos llenos de expertos en materia de expedicionales yo digo que no que esto es un tema político están pasando la máquina la planadora en una reforma que a mi juicio está viciada es que sí está viciada porque hemos tenido unos antecedentes que no fue una reunión puede ser que fueron tres o cuatro o cinco entonces la pregunta es que se conversó en esas reuniones tienen que ver con las indicaciones presentadas o no yo creo que los señores del ministerio público deberían estar muy atentos y ver si aquí pueden haber ilícitos o no debería haber una apertura a ver si se abre una investigación porque todos los días salen cosas nuevas acá va a salir información de prensa de que las reuniones eran bastante más habituales al parecer entonces bueno si el oficialismo quiere seguir aprobando su proyecto refundacional bueno acá tendremos al menos de mi parte no estar disponible para la complicidad de una reforma que a mi juicio está viciada en el origen en el origen de lo que estamos votando hoy día gracias presidente gracias diputado diputado Jordano yo trataría de que mantengamos el clima que hemos sostenido hasta el momento en la comisión pero cuando se levantan suspicacias uno no puede evitar preguntarse por su intermedio presidente el diputado Leal porque no se lo consulta al jefe de bancada al diputado Guillermo Ramírez que asistió a esas reuniones también con la asociación de FP para que se lo aclaren y le diga cuál ha sido el contexto porque si vamos a sembrar dudas en esta mesa cuando se ha participado de esos espacios que yo no hubiese participado pero se ha participado bueno entonces hagámonos cargo porque se están tratando de generar falsas acusaciones respecto de vicios que a la larga lo único que hacen es ensuciar el clima que hemos sostenido hasta ahora yo le pediría a la comisión que hagamos el esfuerzo de seguir avanzando con las legítimas diferencias que están presentes pero darle una respuesta a los chilenos y chilenas que esperan que se resuelva la crisis previsional que por tantos años les ha afectado gracias diputado Jordano voy a darle por última vez la palabra al ejecutivo para pasar posteriormente al siguiente tema que es el artículo 88 pero antes para que se pueda dar respuesta que se hicieron ministra gracias presidente por su intermedio señalar que respecto a la pregunta de la diputado Sandón es porque necesitamos un IP estatal creo que es súper importante preguntarse porque el estado no podría estar en una materia como la seguridad social porque sólo los privados podrían estar en este tipo de materias porque hemos tenido un modelo donde han estado los privados estos 40 años y el estado ha tenido que subsidiarle las pensiones a todo el mundo y hoy día tenemos un problema de legitimidad tremenda en el sistema de FP entonces si uno se pregunta es por qué la gente no podría elegir hay dos razones yo creo principales una bien de fondo que tiene que ver con que esto como dijo alguna vez el superintendente no es el mercado de las papas estas son pensiones de derechos sociales y el estado tiene que participar con todo el respeto al mercado de las papas por supuesto pero estos son derechos sociales ya bajaron las papas lo segundo es lo segundo es aquí mismo la misma derecha ha reiterado muchas veces que quiere libertad de elegir ¿a qué se le teme? ¿por qué el estado no puede estar en las mismas condiciones que los privados? ¿a qué se le teme que el estado participe? ¿tienen miedo que el estado ofrezca mejores servicios? ¿que ofrezca comisiones más bajas? ¿que haya gente que se quiera cambiar legítimamente al estado porque esté aburrida de los privados? ¿por qué no se puede? ¿cuál es el punto? o la libertad de elegir es solo entre algunos es solo entre privados es solo entre FPs esa es la pregunta ahora la tercera razón ¿por qué esto va a promover la competencia? y promover la competencia nos interesa porque esto va a hacer que las pensiones como se cobran por saldo de ahora en adelante van a poder tener una mejor acumulación y por tanto van a tener mejores resultados más adelante entonces son variadas razones se pone el argumento en el extremo ¿por qué tiene que estar el estado? yo lo que me pregunto es ¿por qué aquí tendrían que estar solamente los privados? ¿cuál sería la razón para que estuvieran solamente los privados? ahora ¿cuándo suben las pensiones? ¿o cuánto suben las pensiones? lo mismo que si hay inversores privados el desafío el sector público y el sector privado va a ser igual si están bajo las mismas reglas exactamente las mismas reglas se ha planteado aquí que estamos apurando esta votación yo en esto quiero ser bien categórica porque ya una constante repetición de elementos creo que no configura un buen debate 14 meses nos hemos demorado para sentarnos a empezar a votar 14 meses 10 años nos hemos demorado en sacar esta reforma previsional y hay que pensar cuántos adultos mayores en todos estos largos años de espera ya no están ya no están y a nosotros no nos es indiferente eso avancemos avancemos el proyecto recoge muchos elementos que aquí se han planteado muchos elementos pero por cierto no va a ser un sistema que sigue igual al que está nosotros no vamos a mandar el 6% a la AFP eso denlo por descartado no solo porque no tenemos esa convicción política valórica sino que porque además eso no sube las pensiones si ese es el punto central eso no sube las pensiones los actuales jubilados y todos los que estamos aquí en la mesa lo sabemos entonces ya todo tiene su momento y yo creo que este es un momento importante siempre y con esto termino presidente se ha planteado mucho la libertad de elegir me llama mucho la atención ahora que después que desde la derecha se ha propuesto aquí un inversor un AFP estatal para solucionar esto que exista no sé qué otra solución que la libertad de elegir siempre esté presente cuál es el problema que haya un inversor público con las mismas reglas eso quisiera saber presidente gracias ministra voy a dar tres palabras que me han sido solicitadas la diputada Sandón el diputado Olavé y el diputado Hirsch y posteriormente le voy a pedir al ejecutivo que termine de exponer el resto de los artículos no lo entiendo pero el día de ayer se expuso todo para posteriormente dinamizar un poco más la discusión y evitar digamos que existen interrupciones diputado Sandón diputado Olavé gracias presidente comparto la cantidad de años que hemos estado en esta discusión personalmente me toca por segundo periodo legislativo esto pero hay que dejar sumamente claro que el proyecto que duerme en el Senado no duerme precisamente por lo que somos hoy día oposición ya o sea es una culpa de todos no es de un grupo o del otro me hubiera encantado ese mismo ímpetu y convicción de parte de la ministra por su intermedio en el periodo legislativo anterior para que ese proyecto avanzara ahora hemos planteado al menos yo el tema de la competencia y hemos puesto la duda de cómo se va la competencia entre diferentes estos diferentes inversores que uno tiene las espaldas del Estado que va a tener más facilidad para el tema de las comisiones versus los otros que tienen que tener capital y una infinidad de cosas que hemos discutido hoy yo no sé cómo se puede asegurar que efectivamente va a ser precisamente el IP estatal el que va a producir la competencia y no el conjunto de todos los demás y la última pregunta es esta la duda esta es la comisión por saldo qué tiene que ver con el Estado cuál es por qué se llega a esto por qué se toma esta decisión qué tiene que ver con el Estado de esta comisión por saldo diputado gracias presidente saludar a la ministra saludar a todos los que la acompañan y a los parlamentarios solamente un dato para la causa no más cuando la ministra dice que hemos pasado varios años estoy de acuerdo este es mi primer periodo legislativo pero recordar algunas cosas porque de repente decimos cosas que la gente se puede confundir el último año del gobierno de Sebastián Piñera se aprobó la PGU que venía del pilar solidario de la ex ministra Bachelet perdón pero les complica ustedes hablan de Piñera y yo no puedo hablar de Michel pero no da lo mismo el que también fue ministro ¿sí vos? ah escuchen una cosa el tema es el siguiente se hizo la PGU y fue dentro de las políticas públicas más importante que se ha hecho en reforma de pensiones que hoy día se mejoran ustedes dijeron en este proyecto ministra a lo mejor futura presidenta usted dijo ministra que con este proyecto se iban a subir las pensiones la PGU a 250 mil primera pregunta para ir adelantando la discusión de más adelante eso hoy día no es así no es así porque lo sacaron o lo modificaron para que los chilenos entiendan entonces una de las políticas más importantes que se ha hecho en los últimos años en pensiones ustedes la están frenando uno dos ministra uno nunca sabe ministra el micrófono gracias no sé si puedo defender algunas cosas oiga ministra y lo otro que es importante es que quede claro acá que su presidente Gabriel Boric votó en contra todas las reformas anteriores que este congreso ha tratado de impulsar tanto derecha y de centro porque hoy día no gobierna la extrema izquierda entonces entonces votó la idea de legislar votó todo en contra entonces pongámonos un poquito más serio y ojalá que este proyecto a medida que vaya avanzando vaya recogiendo las opiniones de nosotros muchas gracias y sobre todo la de los chilenos muchas gracias muchas gracias diputado diputado Hirsch gracias presidente yo entiendo que evidentemente en un proyecto de este tipo pueden haber distintas opiniones totalmente legítimo y es comprensible hay distintas experiencias hay sectores que están más cerca de unos o de otros en fin pero me parece que lo importante es que las diferencias estén en el mérito del proyecto de las no sé como 300 páginas que tenemos acá lo que me cuesta entender es que los motivos que se den son por cuestiones ajenas acá es como si dijéramos no lo voy a probar por la hora a la que nos reunimos me parece que sería bastante extraño se habla acá con demasiada facilidad presidente del oficialismo aquí el oficialismo allá reuniones acá reuniones allá algunas habrán participado en una reunión en otra en otra yo no participé en ninguna y además creo que todos los hemos ido definiendo acá eso es lo que yo entiendo por lo menos luego hay quienes no les gusta que el estado esté en este tema la ministra dijo no solamente y porque solamente los privados yo hago la pregunta distinto por su intermedio de la ministra ¿por qué los privados? le saco el solamente ahora bien a mí me gustaría que esto sea algo público solamente y es legítimo yo tengo derecho a tener esa mirada a otros le gustaría que sea solo privado bueno tenemos un punto intermedio creo que este proyecto desde ese punto de vista es muy virtuoso porque recoge distintas visiones sobre un tema que es complejo y que es debatible y que es profundamente debatible y se llega a un punto intermedio en el cual efectivamente están los privados y está un ente público nos gusta a todos en lo más íntimo de nuestro ser una fórmula o la otra es probable que no pero lo que sí me parece importante es que se equilibran estas distintas miradas y en segundo lugar que las condiciones son las mismas por lo tanto cuando se levantan tantas sospechas respecto de de que el sector que el Estado va a estar con una IP pública la verdad es que las condiciones son las mismas hay una pequeña diferencia estábamos hablando recién respecto de la inversión que puede realizar o no pero es por el hecho que es el Estado mismo pero estamos hablando de las mismas condiciones las mismas reglas del juego por lo tanto desconfiar de una y estar de acuerdo con la otra o desconfiar de la otra y estar de acuerdo con esta la verdad es que obedece a está bien legítimas opiniones ideológicas que se pueden tener pero no al mérito mismo de lo que dice el proyecto donde se establece con claridad las condiciones las cuales opera uno y otro IP por lo tanto me parece que siendo un debate filosófico teórico legítimo el proyecto mismo creo que lo resuelve de modo adecuado el modo en que van a operar estas distintas instancias gracias gracias diputado me había pedido la palabra muy brevemente el diputado porque tengo que dar la palabra al ejecutivo muy bien presidente yo solamente quiero tres cosas lo primero es que ya se ha recordado acá que hay un sistema público que es el sistema de las fuerzas armadas que ahora nadie ha cuestionado en esta mesa por lo menos no lo he escuchado en segundo lugar respecto a lo que plantea el diputado Hirsch yo coincido con su planteamiento y también quiero decir que incluso a mí no me convence esto de que sean las mismas condiciones para un ente estatal porque estamos hablando de seguridad social pero ente privado sin embargo aceptamos eso en función de poder llegar a un acuerdo una fórmula que recoja las miradas políticas y ideológicas que están presentes en este congreso y que vamos a hacer la reforma de las pensiones para subir las pensiones a los chilenos en tercer lugar quiero solamente leer una cita mire presidente dice acá con una FP estatal vamos a estar introduciendo mayor competencia en el sistema lo que se traducirá en menores costos de administración comisiones más bajas mucha más transparencia y en definitiva mayores beneficios para los trabajadores estas palabras son de los diputados Lave y Martínez que estaban en abril del año pasado plantearon retramitar tramitar de nuevo el proyecto de FP estatal entonces yo lo planteo para recordar es un dato para la causa porque no entiendo muy bien porque en abril el año pasado era válido era una buena solución y ahora no entonces solamente bueno eso hay una frase de un futbolista que dijo algo así como que no siempre tengo que estar de acuerdo con lo que pienso creo que Caseles sí eso es presidente gracias breve por favor está bien diputado pero breve por favor evidentemente yo lo dije ¿por qué? porque en teoría a mí no me complica ese tema yo creo que hay que mejorar las pensiones y lo que le dije a la ministra y lo dije acá también en varias ocasiones y también en la prensa es que hagamos una FP estatal y que compita en igual condiciones que la FP privada no, esto no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo gracias diputado bien le damos la palabra al ejecutivo para que pueda exponer el resto de artículos que están contemplados gracias presidente vamos a exponer el resto de los artículos pero con todo creo que es importante para efectos de la historia firina de esta ley hacerse cargo de dos temas que aquí han sido planteados el primero de ellos es que el ejecutivo habría borrado la PGEV del proyecto de ley y su alza 250 mil pesos y quiero ser muy clara en esto aquí el alza de la PGEV a 250 mil pesos como todos sabemos requiere recursos frescos y estaba correlacionado con la reforma tributaria que se votó en contra en este Congreso Nacional hoy día para poder reponer el alza de la PGEV nosotros hemos propuesto una fórmula que tiene que ver con el aumento de los ingresos fiscales porque esto no se financia con aire esto se financia con recursos y cuando uno quiere que la PGEV suba tiene que proveer la forma en que esos recursos se provean entonces hay ahí un tema super central nosotros mantenemos nuestro compromiso como lo ha dicho el presidente de la república pero necesitamos que esto se financie y muy prontamente se van a ingresar las normas anti evasión y elusión tributaria que tienen precisamente como objeto poder financiar esta alza de la PGEV y en la cual esperamos que todos los sectores políticos estemos de acuerdo porque no sé quién podría estar en contra de disminuir la evasión o la ilusión tributaria en este país en segundo lugar se ha planteado que el presidente de la república habría votado en contra de todos los proyectos o iniciativas entonces yo me pregunto entonces la actitud hoy día de Chile Vamos es por venganza realmente la verdad es que aquí tenemos que hacer un esfuerzo y poner a las personas primero de verdad yo veo muy complejo que sigamos con esta dinámica porque en realidad nosotros no hemos tenido ninguna intención de pasarle máquina a nadie a ustedes esto les consta hemos esperado 14 meses hemos acogido sus indicaciones hemos hablado con todos los que teníamos que hablar y capaz que también con los que no nos caían bien también hablamos pero es necesario ponerse de acuerdo en esto y sacarlo adelante entonces no puede ser que yo no esté de acuerdo contra la con la AFP pero que a la vez no quiera que el sistema cambie que yo no esté de acuerdo con que la PGU con que se paguen impuestos para subir la PGU pero a la vez quiera que solo las pensiones suban vía PGU hay un problema ahí hay un problema en el argumento y la verdad la gente está esperando a nosotros soluciones yo de verdad pido que en esto por favor podamos resolverlo de otra forma porque 14 meses es demasiado tiempo presidente sobre los artículos que vienen son artículos que forman parte de los transitorios del proyecto de ley y que han sido aprobados los artículos de fondo dentro de la discusión que ya hemos dado y ahora toca revisar los transitorios de esos temas porque como ejecutivo a fin de poder resolver estas problemáticas quiero plantear también que nos parece razonable que tanto el tema del seguro social como de la PGU puedan ser vistos el día lunes por su intermedio presidente entonces tenemos ahora algunos transitorios que plantear y en la tarde otros elementos más del proyecto de ley muchas gracias si le parece bien al intendente por favor ministra me rectifico son las modificaciones a las otras leyes y la tarde los transitorios correcto entonces nos vamos al artículo número 88 que se encuentra en la página 107 del otro comparado que estaban revisando ustedes en lo relativo a sociedades anónimas superintendente entonces exposición de ese artículo en adelante y todos los que se contemplan el día de hoy 88 89 90 91 92 de acuerdo gracias señor presidente sí por su intermedio bueno vienen acá tal como se señalaba las modificaciones a otras leyes tal el artículo 88 se parte con la modificación que hace referencia a la ley de sociedades anónimas en la ley de sociedades anónimas se plantea en primer lugar reemplazar el nombre administradora de fondos de pensiones por inversores de pensiones es decir esta es una norma que ya está hoy día vigente simplemente es un cambio de denominación y esta es una norma muy importante porque la ley de sociedades anónimas en su artículo 130 se refiere a las denominadas sociedades anónimas especiales las sociedades anónimas especiales tienen una particular forma de constituirse y tienen un sistema de protección mayor que una sociedad anónima común y corriente y ese es el estándar que se le aplica al administrador de fondos de pensiones hoy día y mañana si se apudará proyecto de ley al universor de pensiones entonces le aplica la ley el artículo 130 que establece la forma en que un inversor de pensiones tiene que ir a la superintendencia de pensiones a solicitar la autorización de existencia presentar un prospecto demostrar su solvencia depositar el dinero de capital exigido antes de que se le autorice la operación eso es básicamente el artículo 130 también modifica el artículo 131 de la ley de sociedades anónimas también cambiando lo que es la denominación de administradora de fondos de pensiones por inversor previsional en este caso también estamos hablando de modificaciones formales situaciones que ya existen hoy día en la ley de sociedades anónimas y lo mismo se hace con el artículo 132 y aquí es muy importante destacar que lo que dicen esos artículos es que a las administradoras de fondos de pensiones se le aplican las mismas regulaciones aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto no se contrapongan con sus disposiciones especiales la sociedad de anónimas abiertas tiene una legislación bien estricta que apunta hacia la transparencia y está completamente radicada en la ley 18.046 a la administradora de fondos de pensiones hoy y mañana los IPS se arroba el proyecto de cambio legal se propone aplicarle exactamente lo mismo primero el 3500 ley 2255 sus cuerpos legales específicos y en lo que no se oponga supletoriamente la ley de sociedades anónimas adelante soy superintendente siga nomás ya entonces la primera parte replica las normas que hoy día en la ley de sociedades anónimas que le dan más seguridad a los administradores de fondos de pensiones a los inversores de pensiones luego hay otros artículos bien importantes también uno que le dan más competencia al sistema el artículo 89 lo que hace es cambia y modifica la ley general de bancos para que modifica la ley de banco para que las filiales AGF los bancos tienen filiales AGF que son administradoras generales de fondos en este caso se modifica la ley general de banco para permitir que las administradoras generales de fondo de los bancos puedan constituir si así lo estiman conveniente y se les da la autorización un IPP que pueda competir también en el mercado previsional hay mucho más competencia al sistema previsional IPP en este caso filiales de AGF de bancos pero también establece resguardos señala que no pueden estas AGF ni su matriz en este caso el banco otorgar ningún tipo de beneficio a los afiliados potenciales a cambio de la afiliación se producen las ventas atadas y también es una medida muy necesaria para evitar una competencia desleal posteriormente sigue modificando otras leyes y va a la ley 20.712 el artículo 90 que modifica la ley sobre las administradoras generales de fondos en general y permite a las administradoras generales de fondos esta vez las generales no bancarias a constituir filiales IPP inversores de pensión entonces cualquier administrador general de fondos que lo desee puede constituir también inversores previsionales recordar la primera era autorizar a las AGF bancarias estas son las AGF no bancarias siempre sometiéndose por supuesto a toda la legislación aplicable a los IP esto es competencia más competencia para el sistema previsional y para que los afiliados puedan tener más opciones de elección que habíamos pedido que dejáramos las preguntas para el final del diputado o sea antes de la votación pero después de la exposición para que el ejecutivo pueda exponer los artículos que están lo anoto diputado superintendente luego modifica también gracias diputado modifica el DFL 251 de 1981 que es denominada ley de seguros la ley de seguros como su nombre lo dice regula todo lo que es el mercado asegurador en el país y en este caso en particular también se permite que las compañías de seguros de vida puedan constituir filiales IP o sea también inversores previsionales también sujetándose por supuesto a las normas que rigen a todos los IP y señalando al igual que en el caso de las AGF bancarias y no bancarias que no pueden ofrecer incentivos distintos a los estrictamente previsionales de los afiliados ni el IP mismo ni su patriz recuerden que el banco una AGF o una compañía de seguros venden otros productos por supuesto entonces se podría ofrecer al afiliado bueno usted venga a mi IP y yo le ofrezco un seguro gratis de no ser de auto o yo le ofrezco gratis una cuenta corriente o lo que sea entonces todo bueno por eso mismo es que se prohíbe porque es buenísimo todo eso entonces se prohíbe esta venta atada se prohíbe esta venta atada y evidentemente la fiscalización de la matriz del banco de la AGF o de la compañía de seguro de vida es resorte de la CMF para que esto no ocurra y la fiscalización de la filial sería resorte de la superintendencia siempre hay coordinación entre otras instituciones y en todos los casos se dice que para que la superintendencia le otorgue una licencia para hacer IP a una filial ya sea de bancos de AGF o de compañía de seguro de vida debe previamente contar con la utilización de la CMF si la CMF autoriza a que esas entidades fiscalizadas por ella constituyan filiales IP recién ahí la superintendencia puede intervenir y entrar a analizar el prospecto posteriormente este voluminoso artículo permite que también se puedan constituir filiales de cooperativas filiales de cooperativas y las filiales de cooperativas en este caso entran también con la misma regulación anterior son cooperativas de ahorro y crédito que están fiscalizadas por la CMF hoy día hay solo 6 cooperativas que son grandes de ahorro y crédito que están fiscalizadas por la CMF estas para poder constituir filiales IP también requieren de una interacción previa de la CMF y posterior de la superintendencia y se rigen por las mismas normas que el resto y sería bueno que tal vez lo explique Hacienda también se permite en la cooperativa de inversión previsional que en este caso ya no es una filial de una cooperativa sino que es derechamente una cooperativa previsional que es una innovación en este proyecto ley que como dice nuestra ministra podría explicar el representante tal vez del Ministerio de Hacienda gracias presidente Rodolfo Márquez asesor legislativo del Ministerio de Hacienda para complementar la exposición que hizo el superintendente la reforma contempla además de la participación de las cooperativas de ahorro y crédito como filiales de constitución de un IP contempla también la posibilidad de que se cree una nueva figura de cooperativa que es esta figura de cooperativa de inversión previsional esta cooperativa se va a regir en el marco regulatorio propuesto por las mismas reglas que tiene la ley general de cooperativas con algunas excepciones para que en el fondo puedan competir con igualdad de condiciones que el resto de los IP que se crearon en el sistema las cooperativas por regla general lo que las define es que un voto de un socio y que además ningún socio puede tener más del 10% del control de la propiedad de la cooperativa con eso uno ya constituye una cooperativa y por lo tanto lo que hay que hacer es adaptar el resto del marco normativo a estas cooperativas de inversión previsional se les va a exigir un giro único es decir que solo puedan dedicarse a la inversión de los fondos generacionales de los afiliados que lo elijan o de las licitaciones que se adjudiquen como cualquier otro IPP se les exige también el patrimonio mínimo de 50.000 unidades de fomento que se les exige al resto de los IP del sistema van a estar fiscalizadas y autorizadas también por el marco normativo de la superintendencia de pensiones y además se les aplican las reglas para que los directores la junta de vigilancia o los dueños digamos de esta cooperativa de inversión cumplan con los mismos requisitos que tienen que tener los directorios del OIP o del IP en este caso ese es el marco normativo que se le da a esta nueva forma de participar de cooperativa y que tiene que cumplir con toda la regulación general de la ley de cooperativa más estas normas especiales que para equiparar en el fondo con la participación que tienen los respectivos inversores previsionales Muchas gracias Rodolfo Subsecretario Para que no exista confusión solamente aclarar que lo que estamos votando en estas indicaciones en estos artículos son las modificaciones a otras leyes en este caso la modificación a la ley de cooperativa porque ya aprobamos esta figura de cooperativa para inversión previsional y mencionar y en relación a lo que se estaba conversando anteriormente que esto lo que hace es introducir nuevos jugadores en este mercado que tienen una característica muy especial que no tienen fines de lucro y eso introduce un incentivo específico a una mayor competencia Muchas gracias Subsecretario Subintendente usted iba a continuar con su exposición Gracias en realidad eso es estos artículos de modificaciones a otras leyes entonces son básicamente permitir más ingresos de mayores actores más desafiantes al mercado más competencia y mayores posibilidades de elección para los afiliados resguardando siempre la seguridad de las empresas que entren ¿Qué hacemos? ¿Yo les iba a proponer votar antes? Lo que pasa es que están llamando para votar ¿no? Pero yo creo que alcanzamos si se hacen las consultas de acuerdo Diputado Ulloa Diputado Hondurraga Muy simple gracias presidente más allá de la dicotomía si ideológicamente es o no un buen sistema lo público lo privado evidentemente mayor competencia suscribo la palabra a la ministra en ese sentido solamente gana el usuario y el afiliado y esto tiene que traducirse obviamente en menores costos para obtener mejores pensiones dos consultas yo voy a votar a favor estas modificaciones con la prevención que señaló el diputado no con la prevención que señaló el diputado Hondurraga porque levantamos el tema de que la participación de los trabajadores tienen que tener o los afiliados en realidad tienen que tener participación en el comité o en la comisión de usuarios y a través de esa vía se va a buscar una fórmula de solución segundo tema el tema a mí me gustaría saber las consecuencias de algo que es muy novedoso naturalmente no solamente el tema de la cooperativa el tema de las compañías de seguro como inversores de pensiones todas son normas adecuatorias fundamentalmente el sistema del decreto ley 3500 en esta materia pero la participación de compañías de seguro como agentes como inversores me parece que es un cambio radical en el sistema y en último lugar una consulta cuando se habla de cooperativas siempre se ha hablado de giro único en los inversores pero a lo mejor me pareció escuchar mal pero las cooperativas pueden tener dos fórmulas de participación como inversores cooperativas tales como hoy día existen es decir no con giro único o una cooperativa que tenga el giro previsional el giro de inversor previsional propiamente tal eso no me quedó claro si tengo entendido que siempre tiene que haber giro único en la participación de las inversiones gracias presidente gracias diputado y yo a diputado hondurraga gracias gracias presidente una la misma línea de lo que ha planteado el diputado huyoa a mí me parece muy bien que se abra el mercado y haya más actores y creo que eso ayuda me parece muy bien lo de las cooperativas también pero mi pregunta está en qué tipo de controles y sanciones hay en en el compartir datos también porque usted se refirió solo solo se refirió a que no pueden haber ventas atadas entre la filial de una compañía de seguros y un ip que sea de esa de esa compañía de seguros y que giro único que no puede haber venta atada me parece bien todo eso sin embargo hay otras formas en que en que puede haber algo que afecte la competencia tiene que ver con compartir información y otras faltas a la normativa entonces primero si eso está debidamente regulado y si hay sanciones para ello en términos general en todo caso me parece bien que se abre el mercado gracias diputado Hondurraga diputado se vuelve suspendemos y volvemos para la votación ya bien se reanuda la sesión iniciamos de inmediato la votación les parece se pueden responder rápidamente por favor diputada responde subsecretario o superintendente diputada es volver a replantear el tema del stock que yo ya lo hice antes porque en el fondo a uno le da la sensación que esto con este sistema de alguna forma el Estado monopoliza podría monopolizar el mismo sistema porque lo lógico sería que sobre todo en las primeras licitaciones el Estado el IP estatal en el fondo oferte un precio bajo y es difícil cuestionarnos ¿cierto? cuando es el primer sobre todo el primer precio y en el fondo pone en una situación incómoda o podría ponerlo todo hipotético a un privado porque podría ir a pérdida durante al menos el primer año ¿no? porque no es fácil competirle tal vez a un precio que ponga bajo el Estado ahora y vuelvo sobre esa misma pregunta porque en el fondo ¿por qué se ocupa este mecanismo y no por rentabilidad? ¿qué es lo que realmente hace subir las pensiones? o sea la rentabilidad es lo que debería dirigir o al menos ser muy importante en una licitación más allá que la comisión porque lo que realmente hace subir las pensiones es la rentabilidad esa es mi pregunta y por eso la vuelvo a reformular varias veces y todavía no tengo respuesta porque eso es un sistema y el otro no Gracias diputado Sandón subsecretario Reyes Presidente sí sin perjuicio que complemente mi respuesta al superintendente hay que mencionar que esta licitación que va a ser regulada por la superintendencia establece también normas que impiden lo que se denominan precios predatorios y eso es algo que existe en la licitación actual de los actuales nuevos pensionados y va a existir en la siguiente por lo tanto cualquier postulante en esta licitación sea privado o sea el inversionista del Estado va a estar limitado en esa condición de ofrecer un precio muy bajo para después posteriormente subirlo por lo tanto eso es algo que está penalizado en la propia base de la licitación mencionar también que esta posibilidad de la licitación de stock recoge una de las sugerencias que se estableció en la propia comisión de expertos la mesa de expertos que se instaló y que ha sido sugerida por economistas de oposición como el elemento esencial que permita movilizar a los afiliados de un fondo a otro para que puedan optar a menores costos de comisión perdón y el otro tema eso presidente de momento muchas gracias subsecretario ministra algo antes de iniciar la votación diputado denle diputado inmediatamente para alcanzar diputado sauerba si presidente yo algo dije ayer y quería reforzar la pregunta porque yo entiendo que tenemos que tener una alternativa pública nosotros creemos que es buena en la medida que esta se justifique y esté bien diseñada pero la pregunta es por qué vuelvo a preguntar por qué se hace una licitación basada básicamente en el precio de la comisión cierto y no por la rentabilidad que finalmente es lo importante en el largo plazo para el trabajador uno quiere saber cierto por qué vamos a tener ese criterio y no el más importante el más importante es justamente tener una rentabilidad futura que le otorgue una buena pensión al trabajador además el límite de participación es básicamente para participar en la licitación pero no es para permanecer en el digamos en el en el giro ordinario que tiene este nuevo ente sino que por eso a mí me parece grave que vayamos solamente haciendo licitaciones en base a cotización o sea a la comisión porque finalmente el Estado va a poder llegar a un punto en que va a poder ofrecer una comisión prácticamente cero con la espalda que tiene porque no tiene ánimos de rentabilidad y también la sostenibilidad se la da el propio Estado la espalda financiera que tiene el Estado no es comparable con ninguna con ningún ente privado el precio también al oferente lo debe mantener por 10 años entonces nosotros creemos que no hay ninguna licitación nunca antes vista que tú licites algo y tengas que mantener el precio por 10 años o simplemente esto va a ser una fijación de precios encubierta entonces nosotros creemos que ahí hay que buscar la fórmula para hacerlo mucho más competitivo y también recuerden que si un afiliado no opta por una IP se va automáticamente al Estado entonces esos elementos son los que a nosotros nos deja preocupados respecto de la creación de este nuevo ente estatal gracias diputado y presidente no nos olvidemos le vuelvo a decir que si el afiliado no tiene elección se va a la más barata y la barata obviamente siempre va a ser más el Estado cierto por eso va a poder concentrar una mayor cantidad que lo que se estipula en la propia ley presidente gracias gracias diputado Saurván ministra muy brevemente ya lo primero señalar que como ayer también se reiteró que no defina a dónde tiene que llevar su inversión o su saldo se va a ir a la de menor precio eso es algo que ya se despejó en estas indicaciones así que volver a reiterar que esto sería la entidad estatal no efectivo en segundo lugar por qué queremos bajar comisiones y por qué la licitación tiene puesto el foco ahí porque imaginar el 100% no es algo normal no es algo que ocurre en la industria salvo en la AFP y a nosotros nos interesa que las comisiones bajen para los afiliados en tercer lugar respecto de la rentabilidad futura y su proyección estas son en todos los casos rentabilidades que se estiman no son rentabilidades certeras pero si se va a alinear precisamente cuando se cambia comisión de flujo a saldo eso está cubierto por ese lado y en cuarto lugar siempre el afiliado va a poder cambiarse de institución cuando lo desee por tanto nos parece que con esta respuesta se abarcarían todas las consultas realizadas si quiero señalar que en relación a la propuesta de votación de artículos el ejecutivo ha decidido retirar de la votación el artículo 91 por tanto pedimos votar el 88 el 89 el 90 y el 92 gracias ministra el 91 es el artículo que dice relación con compañías de seguro sociedad anónima y bolsas de comercio bien don pedro en votación gracias diputado señora chicardini como vota usted señor cuello señor durán don eduardo en contra señor señor yordano señor kirch señor ibáñez señor lave señor leal señora os andón señor 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 yo a favor por la prevención de la la de 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 los asociados a través del consejo de la impunación señor hunduraga señor presidente a favor señor si esto voto a favor presidente cuatro en contra ninguna apreciación Muchas gracias, don Pedro. Entonces nos vemos a las 17.30 horas hoy. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.